Buenos días. Bueno, en primer lugar, disculpen la celeridad de la convocatoria de esta rueda de prensa, pero les tenía que anunciar algo muy importante para Castilla-La Mancha, pero concretamente muy importante para la ciudad de Villarrolero. No lo hemos podido hacer hasta ahora, ya que lo han hecho público dos consejeros del Gobierno de Emiliano García Page, del Gobierno de Castilla-La Mancha. Por eso me acompañan Rosa Herrera, que es la primera teniente de alcalde de nuestro ayuntamiento, y Trinidad Moyano, que es la segunda teniente de alcalde. Es un hito en Villarrolero que, y así lo ha dicho el consejero Nacho Hernando, en una entrevista en un medio de comunicación en la provincia de Cuenca, en Pedroñeras, el próximo martes 13, por la mañana, en torno a las diez y media, Villarrolero va a ser el centro, se va a convertir en la capital de Castilla-La Mancha. También lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social en una visita del presidente Page esta mañana en Albacete. Como digo, ese día 13, martes, en torno a las diez y media de la mañana, se va a celebrar en la ciudad de Villarrolero el Consejo de Gobierno itinerante de Castilla-La Mancha. Como saben ustedes, un compromiso del presidente Page y de su gobierno, y así lo dijo antes incluso de ser presidente de Castilla-La Mancha, que si los socialistas conseguíamos gobernar Castilla-La Mancha, después de ese tsunami que fue cospedal, que gobernó de espaldas a la ciudadanía y de espaldas a la sociedad, Emiliano García Page quería ser un presidente que iba a gobernar desde, por supuesto, desde el Palacio de Fuensalida, que es donde está la sede del gobierno regional, en Toledo, pero también desde nuestros pueblos y ciudades. Quería estar con la gente y es norma de este gobierno regional. Los martes hay consejos de gobierno en Toledo, pero también hay consejos de gobierno itinerantes. Solamente en la provincia de Albacete se ha celebrado ya uno, que fue en la ciudad de Ellín, y el segundo consejo de gobierno que celebra el gobierno de Castilla-La Mancha va a ser, como digo, este próximo martes, no mañana, porque hoy es el lunes, el martes 13, en Villarrolero. Bueno, nosotros, desde el gobierno municipal, hemos estado trabajando, porque eso sea así, hemos tenido, por supuesto, el apoyo del delegado de la Junta en la provincia, de Pedro Antonio Ruiz Santos, al cual le quiero dar las gracias explícitamente en esta rueda de prensa, y hemos estado trabajando desde el ayuntamiento y desde la propia delegación de la Junta. Al final, hemos conseguido que, con el compromiso del presidente Page, ese consejo venga a Villarrolero. Esto es bueno en superlativo, buenísimo. ¿Por qué? Porque en ese consejo de gobierno, evidentemente, habrá debate, además se va a celebrar en esta misma sala, que es la sala donde se celebra la Junta de Gobierno del Gobierno local de Villarrolero y la sala de prensa, aquí se celebrará, y, como digo, habrá deliberaciones y se aprobarán cosas importantes para Castilla-La Mancha, para la región, pero también antes le vamos a transmitir al presidente Page y después en ese consejo de gobierno cuáles son las necesidades, aunque ya las saben, de la ciudad de Villarrolero y de toda su comarca. Cuando hablo de toda su comarca me refiero a que Villarrolero somos cabecera de comarca y tenemos servicios en la ciudad que dan un servicio a toda la comarca. Me estoy acordando de nuestro hospital general. Nosotros ya hemos estado con cada uno de los consejeros del gobierno del presidente Page. Cuando digo nosotros me refiero a los concejales del gobierno y a este alcalde. Al primer consejero al que tuve que visitar de manera urgente fue, una vez tomado posesión de gobierno, a Juan Alfonso, que es el consejero de Hacienda. Hay que recordar que nosotros tomamos posesión en junio y este ayuntamiento estaba completamente bloqueado. Había muchísima tensión de tesorería hasta el punto que no teníamos ni para pagar la primera nómina a los trabajadores y mucho menos para mantener servicios básicos de la ciudad de Villarrolero. Tuvimos que desplazarnos hasta en dos ocasiones, también junto al delegado de la Junta y junto al concejal de Hacienda, a Juan Luis, que está haciendo un trabajo encomiable, para desbloquear esa situación. Una situación que venía generada por el pago a proveedores. Esa petición de dinero de ochocientos y pico mil euros que el gobierno de Valentín Bueno pidió a la Junta, se pagó a los proveedores, pero no se pagó a la Junta de Comunidades y nos tenían bloqueadas las subvenciones que venían de la Junta precisamente por ese segundo pago a proveedores, pero también por aguas de Castilla-La Mancha. Ahí fuimos, el concejal Juan Luis Íñiguez y el alcalde, a intentar desbloquear esa situación. Eso lo conseguimos hacer. Después han pasado por la ciudad de Villarrolero consejeros como el de Agricultura, una visita en la cooperativa para apoyar nuestro motor económico, que es el viñedo, y para apoyar concretamente a la cooperativa de Villarrolero, que buena falta le hacía y le hace. Sabemos todo lo que pasó con la cooperativa. Nosotros estamos también apoyando a nuestros agricultores y concretamente a nuestra cooperativa, que es la de todos. También el consejero de Sanidad, a escasos días de ser nombrado. Ángel Felpeto estuvo aquí también en un acto en esa cooperativa para hablar de FP Dual, por ejemplo. Consejeras como Aurelia Sánchez, la de Bienestar Social, y también me acompaña aquí hoy la primera teniente de alcalde y concejala de esa área, que es Bienestar Social. Ha estado aquí ya en varias ocasiones, una ocasión apoyando a los colectivos de autoayuda, en visitas del presidente Page, que ha estado también aquí en actos como ese acto que celebramos con más de mil personas mayores, ese encuentro intergeneracional que se desarrolló en Villarroledo, en asociaciones de autoayuda como AFA, por ejemplo, o Parkinson. El consejero de Sanidad en varias ocasiones ha estado aquí hablando de nuestro hospital, pero vamos a tener la oportunidad de, en ese martes 13, reunirnos concretamente con todos los consejeros y el presidente de Castilla-La Mancha para hablar de Castilla-La Mancha, pero, por supuesto, que es lo que nos toca, de Villarroledo. Y ustedes se preguntarán, ¿y el alcalde qué le va a pedir al presidente de Castilla-La Mancha? Yo no le voy a pedir y no le vamos a escribir una carta a los reyes magos. Nosotros sabemos la situación en la que ha dejado Cospedal Castilla-La Mancha, de ruina total, pasó de 6.000 millones de euros a 12.000 de deuda. Cospedal pasó por Castilla-La Mancha, machacó todos los servicios y dejó una situación de emergencia social en esta región. Por lo tanto, como somos sensibles de cómo están las cuentas de Castilla-La Mancha, igual que son y están las cuentas de este ayuntamiento, nosotros vamos a ir a lo importante. Este 2016 es un año de rescate social y lo primero que vamos a hacer va a ser darle las gracias al presidente Emiliano García Page por ese compromiso con el empleo en toda la región. 60.000 puestos de trabajo para la región, 161 en esta ciudad de seis meses. He hablado y hemos hablado largo y tendido sobre el plan extraordinario de empleo de Castilla-La Mancha y eso solamente se ha podido poner en funcionamiento gracias al compromiso del presidente Page y de su gobierno, también de la diputación y, por supuesto, de este gobierno local. Pero daremos las gracias, pero le vamos a exigir también, le vamos a pedir que sigan las políticas en materia de empleo en esta región. Queremos más planes de empleo que ya también se han anunciado porque es lo principal. Las personas tienen que trabajar, las personas de Villarroledo tienen que trabajar para poder sacar adelante a su familia. En menos de un año, o para ser justo, en un año hemos conseguido bajar el paro entre todos. Estaba en 3.000 y está en 2.200. Y eso es gracias a lo que estoy diciendo. La mitad del empleo viene también de la Junta de Comunidades. Pero tenemos que hablar en ese consejo de gobierno del compromiso de este equipo de gobierno municipal, el de Villarroledo, con nuestro hospital. Sí que es verdad que se está recuperando el pulso en nuestro hospital. Se ha puesto más dinero para recuperar nuestro hospital. Se ha paralizado esa hoja de ruta de privatización del hospital de todos. Eso lo ha hecho el gobierno de Emiliano García Page. Y también estará aquí Nacho Hernando, que es el portavoz del gobierno, que fue el que explicó la hoja de ruta. Eso ya se ha paralizado. Pero tenemos que, entre todos, recuperar nuestro hospital. Y también le vamos a pedir que se ponga a disposición esa planta del hospital que cerró Cospedal con el consentimiento de Valentín Bono Vargas y Amalia Gutiérrez. Lo he dicho muchas veces. Cospedal dictaba desde Toledo y Valentín escribía algo que no entendía. Y fue a escribir el fin de nuestro hospital, el hospital de todos. Eso lo hemos y lo estamos recuperando los socialistas de la región, pero también los socialistas de la ciudad de Villarroledo. Pero esto se ha hecho gracias al apoyo de la gente. Nosotros, lo he dicho muchas veces, escuchamos cuáles son las demandas de nuestra gente. Por lo tanto, hablaremos de hospital. Y hablaremos de algo muy importante que le quiero también poner de manifiesto encima de la mesa al presidente de Castilla-La Mancha. Tenemos que recuperar Villarroledo. Lo estamos haciendo entre todos. Bueno, entre casi todos. El Partido Popular todavía lo único que hace es poner palos en la rueda. Lo vimos el otro día en el Pleno. Pone palos en la rueda para que no salgan los proyectos. Lo estamos haciendo en casi todos. Y tenemos que recuperar Villarroledo y tenemos que desbloquear Villarroledo por la parte, por la zona sur, por la vía del tren. Tenemos que recuperar un barrio que tiene 6.000 personas, que es el barrio Socuellamos, donde se cerró una escuela infantil y donde se paralizó un centro de salud. Esos dos servicios son básicos para recuperar ese barrio, que al final incide directamente en el desarrollo de la ciudad. De eso le voy a hablar y de eso le vamos a hablar al presidente Page. Estamos intentando abrir la escuela infantil Lucas Blasquez con el plan de empleo, pero queremos, y así va a ser, poner en marcha ese centro de salud. Ese centro de salud. Villarroledo tiene 605 hectáreas de casco urbano. Va a permitir atender al barrio Socuellamos, Tinajeros, barrio del Terrero y UMOVI con ese segundo centro de salud que va a estar adaptado a las características de la población del barrio Socuellamos y que, a su vez, permite dos cosas. Dar una mejor atención primaria a nuestra gente, a la gente de Villarroledo, porque las cartillas sanitarias son las mismas, haya un centro de salud o dos. Eso, lo que conseguimos con eso es acercar la atención sanitaria al barrio Socuellamos, al ciudadano, y permite también recuperar ese barrio que ha sido machacado por el Partido Popular de Villarroledo. Y, por supuesto, no le voy a hablar de grandes obras, de obras faraónicas, pero sí que le voy a pedir la ayuda para que, entre todos, podamos conectar Villarroledo por la avenida Alcalde Francisco Segovia, lo que era la avenida del Oeste, con el barrio Virgen de la Caridad, a través de ese puente que queremos hacer, un puente necesario que va a desbloquear Villarroledo. Ya es lo que nos falta para que, después del trabajo realizado por los gobiernos socialistas –y me quiero acordar de Pedro Antonio Ruiz Santos, de su gobierno, que fue el que hizo también con otros gobiernos socialistas, como el de Francisco Segovia y Miguel Escudero–, estos dos últimos alcaldes hicieron el cinturón de avenida. Pedro Antonio Ruiz Santos fue el que hizo el cinturón de avenidas para unir casi todo Villarroledo. Lo que falta es, para acabar ese anillo, que el barrio Socuellamos esté conectado con el barrio Virgen de la Caridad y ya Villarroledo estaría desbloqueado, el barrio Socuellamos reflotaría y, por supuesto, ese barrio que tenemos al otro lado de la vía del tren también se vería muy beneficiado. De esas cosas queremos hablar, pero somos sensibles con la situación de la Junta. Lo dijimos también en su día. Nosotros escribimos 248 compromisos y de eso va a ser de lo que vamos a hablar, de los compromisos del programa electoral con el que concurrimos a las elecciones. Nosotros no vamos a pedir nada que no esté escrito en nuestro programa. ¿Recuerdan aquello de que era un programa realizable, real y razonable? Pues de eso vamos a hablar, de cosas reales y de cosas razonables para nuestra ciudad. Nosotros podríamos pedir aquí la carta a los Reyes Magos, hablar del mundo de jauja, pero no estamos acostumbrados a hablar así. Nosotros hablamos de cosas concretas y, bueno, pues proyectos para la ciudad de Villarroledo y proyectos para la comarca. El alcalde de Villarroledo, junto con el equipo de gobierno en esta ciudad, estamos comprometidos con nuestra ciudad y, bueno, pues es un honor, un orgullo para nosotros, pero sobre todo para la ciudad de Villarroledo, que podamos acoger el próximo martes 13 por la mañana ese consejo de gobierno. También, bueno, pues invitar desde aquí a todos los grupos políticos de este ayuntamiento. Es un acto institucional del gobierno de Castilla-La Mancha, no es un acto de partido, por supuesto, es el consejo de gobierno regional. Bueno, pues a esa recepción oficial recibiremos primero a los consejeros y después al presidente de Castilla-La Mancha.